Fabiana y la llave del saber La historia de hoy es Yassi y su muñeca, cuento popular del Brasil adaptado por C. Sendrera. Yassi, la niña de este cuento, tiene una muñeca y cuando juega con ella no se da cuenta de nada. Yassi tenía una muñeca que no era igual a las demás porque se la había hecho ella misma con una mazorca de maíz, vestida con las hojas de la misma planta que ya estaban algo amarillentas. La muñeca se llamaba Curumín. Yassi la quería tanto que no la dejaba un momento. Yassi es una niña guaraní, indígena del sur de Brasil, y así como podría pasarte a ti, le da miedo perder su muñeca. Un día, después de llamarle a varias veces, la madre de Yassi se enfadó y le dijo Si sigues siendo desobediente voy a quitarte esa muñeca. Solo lo decía para que la obedeciese, pero Yassi se asustó y decidió esconder a su Curumín. Este cuento nos habla del descubrimiento que hace Yassi del ciclo del crecimiento de las plantas a través de la transformación que sufre Curumín, su querida muñeca de maíz. Hasta la próxima historia. Ya sabes en dónde está la llave para entrar a una nueva aventura. Bibliorred te invita a cualquiera de las 19 bibliotecas públicas de Bogotá. Bibliorred te invita a cualquiera de las 19 bibliotecas públicas.